Como llueve en Sevilla, un otoño marrón El hotel es un acto de amor para dos Pero tú no estás vida He bajado a la calle, me ha subido el calor Del acento que quiere escuchar mi colchón Y la vamos a dar un par Y ahí voy, doblando una esquina, se dobla el amor Había una morena vendiendo pulseras, gritando el dolor Cantando saletas, la miro, me voy Pero vi la vuelta Que algo me dio Me mira, se ríe en mí Si quieres gallego, te llevo hasta el río Le vi Hacía una torre que brillaba y vi Cómo nos temblaba el cielo Fue como lo cuento, fue así Olvidé que había concierto Fuimos en pasado, han tratado flamento y pude ver el cielo Desde abajo, cuando dijo susurrando Cuando dame un beso y no saludo Esa que tienes al lado Casi amanecía Cuando toda la arena me aplaudió Cuando mordía Más azul de su cadera Y ahí me vi de acá arriba Que pedimos cama y dos mil horas Más azul de su cadera 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 Deberá llegar el día al día siguiente, me refiero Ni siquiera aún te quedo en la pared Era lo que temía, tal vez todo fuera un sueño Baje corriendo desnudo y sin fe Hubiera gritado su nombre, pero no lo dijo Hubiera dado todo esta vez Pero al doblar la esquina al día siguiente no había ruido Y en lugar de llorar no me callé Aunque no quede de paso Cada vez que bajo a cantar Vuelvo al sitio donde la encontré Una vez más no creí que ir a ella y me vi Persiguiendo a una extraña y lloré Cuando di una vuelta Por eso si ves Que llueve en Sevilla Es que estoy recordando su vida Y en lugar de llorar no me callé ¡Gracias!